128 años cumplió en junio el Ministerio de Obras Públicas realizando una serie de actividades conmemorativas a lo largo del país donde se incluyeron las celebraciones del MOP O'Higgins junto a sus funcionarios Fue una semana llena de actividades que culminó con una ceremonia en la que participaron funcionarios de la repartición y autoridades invitadas momento en que se mostraron los avances del último año ejecutados en la región de O'Higgins y se agradeció el esfuerzo de los trabajadores del MOP de la zona Estoy feliz de cumplir los 128 años, sobre todo de tener la posibilidad de ir realizando muchas obras en la región Hemos dado cuenta de lo que hemos estado haciendo, sobre todo lo que se refiere en caminos rurales, en agotar lo rural y en las grandes obras que van a beneficiar a la región El paso de la leña, vamos a iniciar ahora el 2016 Ya se inició la ruta albino, la carrera 90 A fin de año se licita la ruta 66, la ruta de la fruta Por lo tanto hay muchas cosas que estamos realizando y que vamos a ir realizando en los próximos años En la oportunidad también se premió a los trabajadores que cumplieron 40 años de servicio al mejor compañero de cada dirección y se hizo la entrega de la beca al incentivo académico a trabajadores e hijos que tienen un destacado desempeño Bueno, en un principio se me hizo un poco difícil, pero hasta el momento mi dirección y el ministerio me han brindado todo el apoyo para poder estudiar Me abrieron las puertas con 18 años, soy jovencita, curso mi tercer año de ingeniería y tengo poco tiempo, pero vamos que se puede Mis papás están muy contentos y orgullosos de lo que he logrado Ya me queda un añito y medio para terminar y feliz, o sea, que termine y seguir complementándome para trabajar acá en el ministerio 128 años del MOP con grandes proyectos regionales a futuro Como el Paso de las Leñas, la carretera de la fruta, la doble vía de San Fernando-Santa Cruz, por nombrar solo algunos